La salida de Lionel Messi del Barcelona avanza a paso lento. Mientras Manchester City y PSG libran una lucha por llevarse al mejor jugador del mundo, el argentino está citado al primer entrenamiento de la nueva temporada bajo las órdenes de Ronald Koeman. El capitán tiene la obligación de acudir y de no hacerlo podría acumular una serie de sanciones. Messi sigue siendo jugador azulgrana y tendría que asistir este domingo a realizarse las pruebas moleculares para descartar coronavirus. Superado este protocolo de la liga, el equipo tendrá que asistir este lunes desde las 9 de la mañana en la ciudad deportiva, donde todos los hinchas esperan ver al capitán formando parte del equipo de Ronald Koeman. De no acudir a las pruebas médicas el domingo, el capitán del Barcelona recibiría una sanción leve. Pero si Lionel Messi vuelve a ausentarse al día siguiente, empezaría a ejecutarse el reglamento disciplinario del club y se le comenzaría a aplicar una suspensión de empleo y sueldo de 2 a 10 días. Si el astro argentino se ausenta 3 días consecutivos, la sanción pasaría a ser muy grave. La suspensión laboral y de su sueldo se ampliaría a 30 días. Además, se aplicaría una multa adicional del 25% de su salario. Este es un escenario que los asesores de Messi esperan evitar y por ello han recomendado a que asista a los primeros días de la nueva temporada. El ambiente en Barcelona es de tensión absoluta y en las últimas horas se rumorea que el presidente del club, José María Bartomeu, pondría su cargo a disposición como último recurso para que el argentino recapacite su decisión. Pero el capitán aún no se manifiesta al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!